Saludos jugadores, os habla Sensei y bienvenidos a este nuevo video de Black Desert Online En el que veremos los diferentes métodos para poder jugar este juego Incluido el método gratuito, vale? Vamos a empezar por la noticia de que Black Desert Online llega a Europa y Norteamérica El 3 de Marzo de 2016 Es decir, la semana que viene, el jueves Vamos a irnos al calendario El jueves de la semana que viene, el día 3 Estará el lanzamiento de Black Desert Online en Europa y Norteamérica Y para poder jugar a este juego tenemos que comprar el juego, vale? Dawn Games ha decidido un formato comercial que se basa en el Bay to Play Es decir, en comprar el contenido una sola vez para después poder jugarlo siempre No tenemos que tener un tipo de suscripción de juego, ni paquete especial, ni etc, etc Simplemente compramos el contenido de juego una vez y ya podremos jugar siempre, vale? Os dejaré en la descripción del vídeo la página oficial de Black Desert Y para poder acceder a esos paquetes que digo para comprar el contenido del juego Hay que darle aquí a Order Now Le damos aquí y veremos que hay dos tipos de paquetes El Traveller Paquete, que sería el paquete del viajero Y tendríamos pues el contenido completo del juego Y un pase para un amigo de prueba de 7 días, gratuito Para que pueda probar el juego y no tenga que comprarlo directamente, vale? Para que lo pueda probar durante 7 días Y después tendríamos pues el contenido extra Que nos trae este propio paquete, el del viajero En el que nos darían 3 cupones de vivienda de decoración Es decir, 3 cupones para elegir diferentes ítems para la decoración También tendríamos 3 cajas en las que nos saldrá al azar 3 diferentes tintes Para poder cambiar el color de nuestra apariencia de traje También tendríamos un cupón de cambio de apariencia de personaje Que como ya sabéis, pues muchas veces cuando nosotros creamos un personaje Y estamos a lo mejor a nivel 30 o 40 Ya no nos gusta la apariencia que le dimos en principio Y queremos cambiarla Pues nos da la posibilidad de regalarnos un cupón de cambio de apariencia para eso, no? Y también nos dan 3 ítems Que nos servirá para resetear nuestras skills, nuestras habilidades En este juego nosotros conforme vamos leveando nos van dando punto skill Y esos punto skill nosotros los enfocamos a las diferentes ramas de skill A las que queremos potenciar nuestro estilo de juego Pero el problema está en que nosotros no podemos resetear esas ramas de skill Pero con estos tipos de ítems que se compran y se farmean Pues si podemos hacerlo, vale? Entonces nos dan 3 Y por último tendríamos una caja de herramientas En la que tendríamos diferentes herramientas para poder hacer recolección en el juego Luego tendríamos, este paquete valdría 29,99 Sería el más barato Luego tendríamos el paquete de explorador Que sería el más caro Y valdría 49,99 En este pues también nos da el contenido completo de Black Desert Online Y nos da 2 pases de visitante durante 7 días Para que se lo podamos dar a algún amigo Y lo pueda probar gratis Sin tener que comprar el juego antes Y después pues tenemos el contenido extra Que es el que pertenece al propio paquete Al paquete del explorador Tendríamos 5 cupones para elegir diferentes ítems Para la decoración de nuestra vivienda Tendríamos también 5 cajas sobre diferentes tintes Para poder cambiar el color de nuestra set De nuestro equipo También tendríamos un cambio de apariencia Y tendríamos también 5 ítems para poder resetear esas habilidades Que como he dicho antes Necesitamos un ítem específico para resetearlas, vale? Y el paquete de herramientas para poder hacer recolección en el juego Pero aparte también tendríamos un caballo ya a nivel 3 adquirido Y tendríamos también la posibilidad de llamar a nuestro caballo a través de la flauta Independientemente de donde se encuentre, vale? Si nos dejamos el caballo tirado por ahí Pues le damos a la flauta y viene a nuestro lado Y por último tendríamos la posibilidad de elegir una mascota a nuestra elección Ya sea un gato, un perro, un pájaro o lo que haya O lo que sea, vale? Mi recomendación Pillaros el más barato Porque la mascota Si tiene alguna función La función más que nada pues de recoger Los diferentes ítems que nos van Dropeando los Los bosses, los bichos, etc. Que nos van tirando Pero poco más El tema de la flauta Pues simplemente nosotros si estamos en una ciudad Y estamos en En la cuadra Es que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba eso En el lugar donde están los caballos Pues le damos al NPC Para que nos recoja el caballo Y independientemente de donde se encuentre Viene a esa ubicación, vale? Entonces tampoco hace falta Y un caballo a nivel 3 Pues... Podemos capturar caballos muy fácilmente Entonces... Tampoco Yo os aconsejo que Os compréis el paquete de 29,99 Porque es el más barato Y nos dará el contenido completo del juego Repito, este juego no es de suscripción O sea, no hay que pagar todos los meses Compra de contenido único Y listo Formato B2Play Pero para todos aquellos que nos podáis permitir Gastaros 29 euros O 30 euros O 50 euros En este juego Podéis jugarlo también Gratuitamente en Rusia, vale? En mi canal Tengo diferentes guías Sobre cómo descargar el cliente en Rusia Cómo instalar el juego Cómo descargar e instalar Y adaptar el parche en inglés Para juego y para el lanzador Cómo saltarse el IPvlog Y está totalmente actualizado Etcétera, etcétera, vale? Entonces, a través de mi canal En esa guía En el apartado de Black Desert De Promankos Gamer Pues podréis ver Los métodos para poder jugarlo Totalmente gratis en Rusia Eso sí Deciros que la comunidad hispanohablante En Rusia es mucho menor Que la comunidad hispanohablante Que habrá en Europa Y en Norteamérica, vale? Eso tenerlo claro Pero si no os importa jugar Solo, entre comillas En Rusia Y jugar gratis Pues elegir esa opción Pero si lo que queréis Es jugar Compañeros, etcétera, etcétera Y con una comunidad hispanohablante Por recomiendo Europa Y Norteamérica A través de este formato De B2Play De 30 euros Vale, pues eso era todo Lo que quería comentar Sobre esta noticia De Black Desert Online La llegada a Europa Y Norteamérica Y deciros que yo haré Diferentes guías Sobre este juego Ahora que se inicia En Europa y en Norteamérica De todo tipo, vale? Haré sobre configuración De juego Sobre adaptación de EU Sobre configuración de Gamepad Para el controlador De nuestro ordenador Sobre PvP Sobre PvE Sobre Skills Clases Gathering Housing Crafting Etcétera, etcétera Vale? O sea, todo lo relacionado Con Black Desert Poquito a poco Iré haciendo diferentes guías Iré subiendo contenido A mi canal A Promancos Gamer En el apartado De Black Desert Online También deciros Que aparte de este juego En mi canal También hay otras guías Sobre otros Free2Play Vale? Si tenéis algún interés Pues le echáis un ojo A los otros Free2Play Que tengo, etcétera Y poco más Si os ha servido el vídeo Darle un me gusta Si tenéis algún tipo de duda Dejármelo en comentarios Compartir este vídeo Para que otros También se puedan beneficiar De El contenido De este mismo Y Suscribiros En el caso De que tengáis algún interés En ver las diferentes guías Y el diferente contenido Que subo a mi canal Que aparte de guías También subiré Extreme Gameplay Que es un formato de juego De alta dificultad Por así decirlo Y también Subiré Otro estilo de Gameplays Más Con otro rollete Más Dinámico ¿Vale? Que está en proyección Eso Y poco más Saludos Y sayunar a gamers Tengo los huevos Llenas de amas Y donde tener suelo Porque hay cosas que no puedo Me voy a meter de todo De todos menos miedo Y donde tener suelo Porque hay cosas que no puedo Me voy a meter de todo De todos menos miedo De todos menos miedo Definir De todos menos miedo No De todos menos miedo Algo No ¡Gracias!